¡Suscríbete al canal! En el reloj de nuestra cueva suenan las doce de la madrugada y nace un nuevo día. Es martes 9 de marzo del año de gracia de 2021. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el sureste español. Este es el programa 4435 de La Voz Silenciosa en su décimo tercer año de emisión. De lunes a domingo, cada día, te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. De esa forma intercambiamos una hora de nuestro tiempo. Es curioso. La historia de la oposición masculina a la emancipación de las mujeres quizás sea más reveladora que la historia misma de la emancipación. No lo digo yo. Lo dijo Virginia Woolf, novelista y editora británica. Relatos, cuentos, comentarios, artículos de opinión. De todos se puede aprender siempre. Siempre. Momento comentario de La Voz Silenciosa. El manual del Guerrero de la Luz, de Paulo Coelho. Página 14 De aquí en adelante, y por algunos centenares de años, el universo ayudará a los guerreros de la luz a boicotear a los prejuiciosos. La energía de la Tierra necesita ser renovada. Las ideas nuevas necesitan espacio. El cuerpo y el alma necesitan nuevos desafíos. El futuro se transformó en presente, y todos los sueños, excepto los que contienen prejuicios, tendrán oportunidad de manifestarse. Lo que haya sido importante permanecerá. Lo inútil, desaparecerá. El guerrero, sin embargo, no está encargado de juzgar los sueños del prójimo y no pierde tiempo criticando las decisiones ajenas. Para tener fe en su propio camino, no necesita probar que el camino del otro está equivocado. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Por eso, cada día y en este momento de la voz silenciosa, añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular. Bien para aprenderla, o para recordarla. Definición de bueno, de la web definición.de Del latín bonus, el adjetivo bueno permite hacer referencia a aquello que tiene bondad y por lo tanto es útil, agradable, gustoso, divertido o apetecible. Por ejemplo, la banda de punk rock ha presentado un muy buen disco. O este otro, este pantalón salió bueno, tiene más de tres años y todavía lo uso. En el caso de una persona, alguien bueno es aquel que muestra una tendencia natural a hacer el bien. Ejemplo, Miguel es bueno, me prestó 100 pesos para comprar los remedios aun cuando no sabe si se los podré devolver. Otro ejemplo, Marta considera que no soy bueno porque ayer le grité, pero no sabe que yo estaba nervioso por la salud de mi tío. De la misma forma, tampoco podemos pasar por alto el hecho de que el término bueno también se utiliza con otros significados. Así, por ejemplo, es habitual, fundamentalmente en el ámbito coloquial, que se emplee dicho adjetivo para dejar patente que algo o alguien goza de un buen estado de salud. Es decir, en ese caso ejerce como sinónimo de sano. Además, es importante establecer que este concepto que nos ocupa también tiene la capacidad para funcionar como interjección. Así, en este caso, básicamente, tiene el mismo significado que la interjección basta. Pero aún hay más. El término bueno es frecuente que se utilice en México con un sentido muy concreto. Más exactamente, podemos determinar que en dicho país es habitual que se emplee como interjección y concretamente se usa para responder a una llamada telefónica. Precisamente, en el ámbito coloquial es importante que también dejemos patente la expresión tío bueno. La misma se emplea fundamentalmente para dejar patente que un hombre o un chico es atractivo y cuenta con un físico que se encuentra dentro de todos los cánones estéticos del momento. Así, por ejemplo, para muchos, David Beckham es un tío bueno. Bueno también es aquello que supera a lo común. Ejemplo, tu hijo me dio un buen susto al ponerse esa máscara. O este otro ejemplo, bueno fue el golpe que me di ayer cuando resbalé en el patio de mi casa. La filosofía resalta que el concepto de bueno es tautológico y redundante. Lo bueno es lo que está bien. Nociones como bueno y bondad pueden definirse por oposición a otras como malo y maldad. De esta manera, puede decirse que bueno es aquello que no es malo y viceversa. Ejemplo, Isabel es buena ya que compartió sus caramelos conmigo. O este otro, Isabel es mala ya que no me combinó caramelos. Todo ello sin olvidar que a lo largo de la historia ha existido un sinfín de personajes famosos que han tenido la palabra bueno como apellido. Entre los ejemplos que podemos citar se encuentran los siguientes. El filósofo Gustavo Bueno Martínez. El futbolista madrileño Alberto Bueno. La periodista Pepa Bueno. E incluso la modelo Jessica Bueno. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Yo sí. Cada día recorro los caminos de los poetas y los poemas para compartir con vosotros sus creaciones. Momento poema de la voz silenciosa. Algunas amistades son eternas, de autor desconocido. Algunas veces encuentras en la vida una amistad especial. Ese alguien que al entrar en tu vida la cambia por completo. Ese alguien que te hace reír sin cesar. Ese alguien que te hace creer que en el mundo existen realmente cosas buenas. Ese alguien que te convence de que hay una puerta lista para que tú la abras. Esa es una amistad eterna. Cuando estás triste y el mundo parece oscuro y vacío, esa amistad eterna levanta tu ánimo y hace que ese mundo oscuro y vacío de repente parezca brillante y pleno. Tu amistad eterna te ayuda en los momentos difíciles, tristes y de gran confusión. Si te alejas, tu amistad eterna te sigue. Si pierdes el camino, tu amistad eterna te guía y te alegra. Tu amistad eterna te lleva de la mano y te dice que todo va a salir bien. Si tú encuentras tal amistad, te sientes feliz y lleno de gozo porque no tienes nada de qué preocuparte. Tienes una amistad para toda la vida, ya que una amistad eterna no tiene fin. Hoy voy dispuesto a decirle al tío del espejo lo que he rumiado durante la noche. Ya 8 de marzo, ya día de la mujer. Enciendo la luz. Hola amigo mío. Buenos días, José. No me interrumpas que lo que tengo que decirte ha sido elaborado por mi mente durante toda la noche. Apenas he dormido porque mi cabeza solo pensaba en buscar algo. ¿Y qué buscaba? Me dice mi amigo. Mujeres que se parezcan a las que el movimiento feminista de la señora Irene Montero promulga. ¿Y has encontrado muchas? Muchísimas. Pero ninguna pertenece ni a mi familia, ni a mis amistades, ni a mis conocidos, ni al círculo de vecinos y allegados. Ninguna. Ninguna. Como mucho alguna rara como la María Martillo. ¿Y a qué se debe ese trajín nocturno? Pues a que escuché eso de decir de la Montero, la ministra de Igualdad, de que representa a las mujeres españolas. Y un mojón. Representa a los alcaloides como tú, que sois muchas. Me dice el tío del espejo. Yo diría que incluso demasiadas. Mira, un ejemplo. Un ministerio. El de Igualdad. El 90% de mujeres. Y un hombre, que es el que trae la prensa y el café. Toma. Como dice el del teatro de Will. ¿Cómo te quedas, cariño? Me dice el tío Pati difuso y emotivamente perplejo. Pues ala, ya sabes. A buscar mujeres representadas por la de las rodilleras usadas. ¿Vamos a ver los cacarandas? Sí, mejor. Anda, vamos. Un día como hoy, 9 de marzo, pero en años anteriores, ocurrieron estas cosas. Son las efemérides. De la web hechoshistóricos.es. Día 9 de marzo de 2011. Ante las revueltas en el mundo árabe, y más concretamente tras la protesta nacional en Marruecos del pasado 20 de marzo, el rey Mohamed VI anuncia un drástico recorte de sus poderes mediante una reforma de la Constitución, cuyo artículo 19 le otorga poder casi absoluto. Con la reforma renunciará a ser sagrado y cederá competencias. 1932. Henry Pu Yi, que ha sido el último emperador de China durante el periodo de 1908 a 1912, se convierte en regente, marioneta del estado japonés Manchukuo, ejerciendo como tal hasta su captura por las tropas soviéticas a finales de la Segunda Guerra Mundial. En 1950, Pu Yi volverá a China donde será encarcelado hasta que el líder de la revolución, Mao Zedong, lo amnistíe en 1959. Tras su liberación trabajará como jardinero y bibliotecario en Pekín. Fallecerá en 1967. 1862. En la Guerra Civil Americana tiene lugar un duelo entre los acorazados Monitor y Mary Mack, marcando el comienzo de una nueva era en la guerra naval, ya que todos los países iniciarán una carrera para transformar sus flotas de naves madera en flotas de hierro, pues estos se muestran superiores ante el fuego de artillería. 1939. Se firma oficialmente en Veracruz el Tratado de Paz entre México y Francia, que da fin a la Guerra de los Pasteles, primer conflicto bélico entre ambos países que ha tenido su origen el 16 de abril de 1838, cuando comerciantes franceses avecindados en México enviaron una serie de reclamaciones entre las que se encontraba la del señor Remontel, dueño de un restaurante en la villa de Tacubaya, actual barrio de México, Distrito Federal, en el que en 1832 algunos oficiales del presidente Santa Ana se habían comido unos pasteles sin pagar la cuenta, por lo cual exigía ser indemnizado. México pagará 600.000 pesos en concepto de indemnizaciones a comerciantes franceses y Francia retirará la flota invasora y devolverá las naves incautadas. 1831. El rey Luis Felipe de Orleans de Francia crea la legión extranjera con el fin de agrupar en un solo lugar a todos los extranjeros que en ese momento sirven en las fuerzas armadas francesas, que tras la revolución de 1830 tiene prohibido reclutar y tener extranjeros en su ejército y para ayudar a controlar las posesiones coloniales francesas en África. Su lema no oficial es Legio Patria Nostra, la legión es nuestra patria. 1796. En París, Francia, el general Napoleón Bonaparte, de 27 años, contrae matrimonio con Josefina de Dornais, de 33 años, y viuda del vizconde Bornais. 1565. En la ciudad de Quito, Perú, se funda el Hospital de la Santa Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo, primer hospital de América, llamado más tarde Hospital de San Juan de Dios, abnegada casa de salud y espacio de acogida. Cerrará sus puertas tras más de 400 años de servicio para convertirse en el moderno buceo de la ciudad. Año 1500. Del puerto de Lisboa, Portugal zarpa rumbo a Calcuta por la ruta inaugurada por Vasco da Gama, la flota mandada por el portugués Pedro Álvarez Cabral. Durante su periplo buscará vientos que le empujen hacia el sur, pero se adentrará en el Atlántico en lugar de seguir junto a la costa africana. De este modo, el 22 de abril arribará a las costas de Brasil. Más tarde, la flota retomará su viaje en dirección este para ir a la India. El santoral, Francisca Romana, Paciano, Benito, Gregorio Niseno, Catalina de Bolonia, Domingo Sabio, Quirino, Cándido, Cirión, Vidal, Urpasiano y San Dagoberto. Efemérides de nacimientos, 1943. Nace en Chicago, Estados Unidos, el maestro ajedrecista Bobby Fischer, que conquistará el título de campeón del mundo de ajedrez en 1972, al destronar al soviético Boris Spassky en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS. 1934. En Klusino, actual Rusia, nace Yuri Gagarin, que el 12 de abril de 1961, se convertirá en el primer ser humano que surte del espacio a bordo de la nave Vostok 1. Vallecerá el 27 de marzo de 1968, cuando el avión MiG-15, que pilotará durante su vuelo rutinario, se estrelle cerca de Moscú. 1911. En Vigna, Lituania, nace Clara Rockmore, estudiosa del violín, a la que una enfermedad ósea obligará a abandonar este instrumento. Para lograr su sueño de ser una gran artista, se especializará en el teremín, instrumento que no hay que tocar de manera física, ya que funciona a través de las ondas del aire. Por este hecho, pasará a ser conocida como la gran precursora de la música electrónica. 1454. En la ciudad italiana de Florencia, nace Américo Vespucio, navegante italiano que trabajará al servicio del Reino de Portugal y de la Corona de Castilla. Será el primero en comprender que las tierras descubiertas por Colón conforman un nuevo continente. Por ello, y en su honor, el cartógrafo Walter Müller utilizará el nombre de América en su mapa de 1507. Efemérides de Obituarios. 1992. En Jerusalén, Israel, muere Menachembegin, el primer ministro de dicho país. 1851. En Copenhague, Dinamarca, muere Hans Christian Ørsted, físico danés, estudioso y descubridor del electromagnetismo, al comprobar cómo se desviaba la aguja de una brújula en las proximidades de un hilo conductor por el que circulaba una corriente eléctrica. 1661. Muere en Vicennes, Francia, Giulio Macharino, también conocido como el cardenal Jus Mazarin, político y religioso que controló el gobierno francés mientras Luis XIV fue menor de edad. Ayudó a convertir a Francia en la potencia predominante en Europa. De la mano del libro de los sucesos de Isaac Asimov, vamos a ir descubriendo cosas sorprendentes. Muy, muy, pero que muy sorprendentes. Asuntos militares, decimocuarta entrega. El Pentágono, cuartel general del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, es el edificio de oficinas más grande del mundo, una ciudad en sí mismo. Con un área de 603.900 metros cuadrados, el Pentágono tiene una calle principal bordeada de tiendas, restaurantes, una terminal de autobuses y una oficina postal. La renta comercial de ese espacio convertido en oficinas sería de más de 20 millones de dólares diarios. Tres de los cuatro hijos de Theodore Roosevelt murieron mientras servían a su país en tiempo de guerra. Quentin murió en la Primera Guerra Mundial y Teodoro y Kermit sirvieron durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta mediados del decenio de 1800, el barco más grande construido en los Estados Unidos era el New Niederland en el decenio de 1630. Portaba 30 cañones y desplazaba alrededor de 700 toneladas. Chen Ho, eunuco de la corte y gran marino de la dinastía Ming, condujo flotas chinas en siete viajes de conquista y diplomacia, entre 1405 y 1433. Como resultado de los viajes de Chen Ho hacia occidente hasta el África, 36 países enviaron tributo a China, pero no fueron organizadas más expediciones. Los chinos prefirieron dejar que el resto del mundo viniera a ellos y a la postre lo hicieron, para mal de China. El barco de guerra de los Estados Unidos George Washington fue capturado por fuerzas del Bay de Argel en octubre de 1800 y obligado a navegar bajo escolta hasta Constantinopla. Allí el capitán y la tripulación fueron obsequiados como esclavos al sultán. Desde principios de la edad de bronce, hace alrededor de 5000 años, la aparentemente sin valor subpoblada y subcultivada península del Sinaí ha sido el territorio más asediado de la Tierra. Campo de batalla para por lo menos 50 ejércitos invasores en camino hacia presas mayores en África y el Oriente Medio. Samuel Jonathan Harter, 1819-1891, fue tanto un mayor general en el ejército de los Estados Unidos como un almirante en la Armada. Organizó las primeras tropas de la Unión desde Tennessee durante la Guerra Civil de los Estados Unidos y de 1870 a 1873 fue comandante de guardias marinas de la Academia Naval de los Estados Unidos donde se había graduado en 1846. La Unión desde Tennessee El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición que da la RAE. De acuerdo a Gibbs, de P. G. Woodhouse, capítulo 17, segunda parte. Parecía que el público estuviese de acuerdo con él. La situación tornábase grave. Aquel que dijera, silencio, silencio, gritó de nuevo, silencio, silencio. Y mi tendero batió vigorosamente sobre el pavimento con un macizo bastón. Bien, muchachos, continuó a Gibbs y después de haber sacado los pulgares de los ojales y de haber hecho una horrible mueca equivalente a una sonrisa. Este es el final del curso y muchos de vosotros, no lo dudo, vais a abandonar la escuela. Y no puedo dejar de daros la razón, porque aquí dentro hay un polvo tan denso que se podría cortar con un cuchillo. Estáis a punto de entrar en el vasto mundo. Muchos de vosotros pasearéis por Broadway. Y cuanto quiero inculcaros es que, aun teniendo que sufrir mucho de adenoides, habréis de hacer todos los esfuerzos para no ser pesimistas y para no decir tantas tonterías como el viejo Tom Travers. Allá, en la segunda fila, aquel con la cara que parece una nuez. Hizo una pausa para permitir a aquellos que lo deseasen refrescarse con una nueva mirada a Tío Tom, y yo me sorprendí reflexionando con cierta perplejidad. Mis numerosas observaciones sobre los miembros de los zánganos habían me puesto en contacto con las varias formas que una superdosis de la rojiza hipocrene puede tomar en los diversos individuos, mas nunca tuve ocasión de comprobar una reacción como la de Guzzi. Había cierto chisporroteo en el que jamás observé ni siquiera en Barmy Foreign Night Phillips, en la fiesta de Nochevieja. Gibbs, con quien discutí más tarde, dijo que tenía algo que ver con las inhibiciones, si he captado bien la palabra, y la anulación, creo, del ego. Comprendí que quería decir que Guzzi, después de pasar un lustro de irrepetible reclusión entre las salamandras, había tenido que gastar de una vez, en vez de hacerlo paulatinamente durante los cinco años transcurridos, toda la alegría que fuera cuidadosamente embotellada en aquel periodo. Esta había llegado a la superficie de un golpe o, si lo prefieren, como una marea. Puede que fuera así Gibbs, por lo general, tiene razón. Sea como fuere, estaba muy contento de haber tenido la precaución de quedarme lejos de la segunda fila. Puede que resultara indigno para un búster meterse de ese modo en medio del proletariado, en los puestos de pie, pero por lo menos hallábame fuera de la zona peligrosa. Y además, Guzzi se había excitado tanto que era posible que, en caso de descubrirme, hubiera atacado incluso a un viejo compañero de escuela. Lo que no se puede soportar en el mundo, continuó Guzzi, es al pesimista. Sed optimistas, muchachos. ¿Sabéis qué diferencia existe entre un pesimista y un optimista? Un optimista es un hombre que... Coged el caso de los dos islandeses que se paseaban por Broadway. Uno es optimista, el otro pesimista. El uno se llama Pat, el otro Mike. Oh, Berti, no sabía que estabas también tú. Demasiado tarde procuré ocultarme detrás del tendero. El tendero había dejado de existir. Alguna cita recordada repentinamente, quizá una promesa a su mujer de volver a casa para la hora del té, le había obligado a zafarse mientras mi atención estaba distraída, dejándome al descubierto. Entre yo y Guzzi, que dirigía enérgicamente la ofensiva hacia mi lado, había un mar de rostros interesados que me miraban. Ahora, dijo Guzzi continuando su argumentación, allí tenéis un ejemplo de lo que os estoy diciendo. Muchachos, señores, señoras, miren atentamente a aquel individuo de pie. Allí abajo, traje de mañana, corbata de un gris sobrio, clavel en el ojal. No pueden equivocarse. Aquel es Berti Buster, el pesimista más necio que existe. Les declaro que desprecio a ese hombre. ¿Y por qué le desprecio? Porque muchachos, señoras y señores, es un pesimista. Su actitud es derrodista. Cuando le dije que tenía que hablarles, intentó disuadirme de ello. ¿Y saben por qué? Porque dijo que mis pantalones se partirían por la parte trasera. Los aplausos en este momento fueron más estruenduosos que nunca. El asunto de los pantalones partidos llegó directamente al corazón de los jóvenes alumnos de la escuela de Martins-Nosbury. Dos frente a mí tornaron secolor púrpura y un mozalbete de cara llena de pecas me pidió un autógrafo. Déjenme contarles una historia sobre Berti Buster. Un Buster puede soportar muchas cosas, pero no eso de que su propio nombre sea pasto del público. Moviendo poquito a poco los pies me disponía a ejecutar una táctica de salida cuando me percaté de que el individuo barbudo decidía poner fin al asunto. No puedo explicarme por qué no lo hizo antes. ¿Acaso le paralizara la sorpresa? Y, naturalmente, cuando un hombre encuentra el favor del público no resulta fácil hacerle callar. Sin embargo, la perspectiva de oír otra anécdota de Gusey había roto el encantamiento. Levantándose, más o menos como yo me levantara al principio de la lamentable escena con Toppy en el crepúsculo, saltó hasta la mesa, agarró un libro y se acercó al orador. Tocó a Gusey en el brazo y éste volviéndose rápidamente y viendo a un hombretón con barbas dispuesto al parecer a pegarle con un libro, dio un brinco hacia atrás poniéndose en guardia. Quizá, puesto que el tiempo pasa, Mr. Fink Nottle más valdría... Oh, oh, ah, hizo Gusey, comprendiendo la cosa y relajando sus miembros. Los premios, ¿verdad? Naturalmente. Claro, muy bien. Sí, 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 más vale empezar. ¿Qué es eso? Lectura y dictado. P.K. Porvis, anunció el hombre de las barbas. Lectura y dictado. P.K. Porvis, dijo como un eco Gusey gritando. Adelante, P.K. Porvis. Ahora que su discurso había sido interrumpido, me pareció que ya no había necesidad de poner en práctica la estratégica redidada que ideara. No tenía ganas de marcharme, de no verme obligado a hacerlo. Había dicho a Gibbs que el acontecimiento resultaría lleno de interés y en realidad resultaba interesantísimo. Había cierta fascinación en los métodos de Gusey. Uno se sentía captado y reacio a alejarse, a menos que algún motivo personal le obligase a hacerlo. Decidí, pues, quedarme. En aquel momento sonó un poco de música y P.K. Porvis subió al estado. El campeón de lectura y dictado tenía aproximadamente un metro de estatura, un rostro colorado y los cabellos color arena. Gusey se los acarició. Parecía haberle tomado una inmediata simpatía al muchacho. ¿Eres P.K. Porvis? Sí, señor. El mundo es hermoso. P.K. Porvis. Sí, señor. Lo has notado también tú, ¿eh? Bien. ¿Acaso estás casado? No, señor. Cásate, P.K. Porvis. Dijo Gusey seriamente. Créeme, es lo mejor que se puede hacer. Bien. Aquí tienes tu libro. Por la primera página no me parece muy divertido. Pero, en fin, aquí está. P.K. Porvis se retiró mientras resonaba un esporádico aplauso, seguido por un angustioso silencio. Era evidente que Gusey había hecho resonar una nueva nota en el ambiente escolar de Mark de Snowsbury. Los parientes cambiaban miradas entre sí. El hombre barbudo parecía haber apurado hasta las heces el amargo cáliz. En cuanto a tía Dalia, decía claramente con su actitud que sus últimas dudas habían se desvanecido y que el veredicto había sido pronunciado. La vi hablando quedamente con Madeleine Basset, quien hallábase sentada a su derecha, y vi que ésta asentía tristemente. Parecía un hada a punto de derramar una lágrima y añadir de este modo una estrella más a la vía láctea. Gusey, después de marcharse P.K. Porvis, había caído en una especie de amodorramiento y permanecía allí, erguido, con las manos metidas en los bolsillos. Reparando repentinamente en un gordo muchachito en pantalón corto que se hallaba cerca, se sobresaltó violentamente. —¡Eh! —exclamó visiblemente confuso—. —¿Quién eres tú? —Este —dijo el hombre barbudo— es R.V. Smesur. —¿Qué hace aquí? —preguntó Gusey con desconfianza. —Tiene usted que entregarle el premio en dibujo, Mr. Fignot. La explicación se le antojó a Gusey razonable. Su rostro se esclareció. —Muy justo —dijo—. —Bueno, aquí lo tienes. ¿Te marchas? —añadió viendo que el muchacho se alejaba. —Sí, señor. Aguarde, R.V. Smesur. No te haga prisa. He de hacerte una pregunta. Pero el hombre barbudo parecía decidido a apresurar el desarrollo de la ceremonia. Hizo desaparecer al muchacho de la escena como un dueño de hostería que aleja con pesar a un viejo y respetado cliente. Y llamó a G.G. Simmons. Un momento después, éste se levantaba acercándose a la mesa. —Y comprenderán ustedes cuál no sería mi emoción cuando oí anunciar que el premio asignado era el de religión. Pensé que era algo mío. G.G. Simmons era un jovencito antipático. Parecía encaramado sobre sus piernas y era todo él dientes y gafas. Sin embargo, le miré con cariño. Nosotros, los cultivadores de las sagradas escrituras, nos sentimos unidos. Me duele decirlo, pero a G.G. no le agradó. No había en sus modales mientras miraba a G.G. Simmons nada de la cordialidad que se manifestara durante su entrevista con P.K. Purvis, ni de un modo más débil con R.V. Smesur. Permanecía frío y distante. —Bien, G.G. Simmons, sí, señor. —¿Qué quieres decir con sí, señor? —Es una cosa necia. De modo que te han otorgado el premio en religión. —¿No es así, muchacho? —Sí, señor. —Sí, dijo G.G. —Tienes precisamente el aspecto de ser el tipo adecuado. Sin embargo, dijo haciendo una pausa y mirando fijamente al muchacho, ¿cómo se puede saber si el premio es realmente justo? —Voy a interrogarte, G.G. Simmons. ¿Quién fue el, como se llame, que comenzó aquella cosa? —¿Sabrías contestarme, G.G. Simmons? —No, señor. Gusi se volvió hacia el hombre barudo. —Mal, dijo. —Muy mal. —Este muchacho me parece muy deficiente en sagradas escrituras. El individuo de las barbas se pasó una mano por la frente. Le aseguro, Mr. Finknotter, que hemos procurado con el máximo cuidado pronunciar un fallo exacto y que este Simmons ha superado en mucho a sus compañeros. —Bueno, si usted lo dice, dijo Gusi con expresión de duda. —Bien, G.G. Simmons, aquí tienes tu premio. —Gracias, señor. —Pero he de decirte que no hay nada de qué alabarse por haber ganado un premio en religión, Bertie Buster. No creo que jamás recibiera golpe más cruel. Estaba persuadido de que, habiéndole detenido en sus discursos, Gusi había vuelto a esconder las uñas, por decirlo así. Agachar la cabeza y dirigirme hacia la puerta fue para mí cuestión de pocos segundos. Bertie Buster ganó el premio de religión en una escuela en que fuimos compañeros y ya saben ustedes lo que se ha vuelto. Pero a buen seguro Bertie hizo trampas. Logró agitar en el aire el trofeo de su conocimiento de las escrituras sobre la cabeza de unos individuos que le daban cien vueltas por los métodos más espantosos y más mezquinos que jamás se habían visto en una escuela en que estas cosas eran habituales. Si los bolsillos de aquel muchacho no estaban en el momento en que entró en el aula de exámenes, abarrotados hasta estallar de listas con los nombres de los reyes de Judea, no oí nada más. En un santemén estaba al aire libre y oprimía febrilmente con el pie el embrague de mi coche. El motor resopló, el pedal volvió a su sitio. Yo me alejé a toda velocidad. Mis nervios aún estaban alterados cuando dejé el coche en el garaje de Brinkley Court y fue un Bertrand muy trastornado el que subió a su habitación para ponerse un traje más cómodo. Luego me eché un momento sobre la cama y debí de dormir bastante rato porque el primer recuerdo que puedo evocar es el de Gibbs a mi lado. Me incorporé sobre el lecho. ¿El té, Gibbs? No, señor. Es casi hora de cenar. La niebla se despejó. Debo de haberme dormido. Sí, señor. La naturaleza que reclama sus derechos sobre el cuerpo agotado. Sí, señor. Eso ya es algo. Sí, señor. ¿Y es casi la hora de cenar? Perfectamente. No tengo ganas de cenar, pero supongo que vale más que me prepare usted el traje. No es necesario, señor. No se ve a nadie esta noche. Ha sido servido una cena fría en el comedor. ¿Por qué? Por expreso deseo de Mrs. Travers para disminuir el trabajo del servicio que va al baile en casa de Sir Percival Strykeldwood. Oh, ya lo recuerdo. Anoche me lo dijo mi prima Ángela. ¿Va a ir también usted, Gibbs? No, señor. No me agradan esas diversiones, señor. Comprendo. Siempre es lo mismo. Un piano, un organillo, un pavimento que parece papel de lija. ¿Irá a Anatol? Ángela me hizo comprender que no. Mis Ángela tenía razón. Me sirve a Anatol guarda cama. Tipos nerviosos esos franceses. Sí, señor. Hubo una pausa. Bien, Gibbs, ha sido una tarde muy movida, ¿verdad? Sí, señor. No recuerdo ninguna tan llena de incidentes. Yo me marché antes del final. Sí, señor. Observé su partida. No habrá pensado censurármelo. No, señor. La sesión se cerró casi inmediatamente. Las observaciones hechas por Mr. Finknotes sobre G.G. Simmons provocaron ese brusco final. Pero había concluido ya sus observaciones sobre G.G. Simmons. Solo por un momento, señor. Las volvió a empezar inmediatamente después de su partida, señor. Si lo recuerda usted, señor, había expresado una gran duda acerca de la boda bona fides, perdón, del señorito Simmons. Luego, comenzó un violento ataque contra el joven afirmando que era imposible que hubiese ganado el premio en religión sin un sistemático procedimiento a base de trampas en vasta escala. Llegó a decir que el señorito Simmons debía de ser conocido de la policía. Horrible, G.G. Sí, señor. Sus palabras causaron gran sensación. La reacción de los presentes se puede definir como mixta. Los jóvenes estudiantes parecían contentos y aplaudían estruendosamente. Pero la madre del joven Simmons se levantó y se dirigió a Mr. Finknotes en términos de fuerte protesta. ¿Y G.G.U.S.I. tuvo miedo? ¿Retorcedió de su posición? No, señor. Dijo que veía claro y dio a entender que había una culpable relación entre la madre del señorito Simmons y el director, acusando a este último de haber hecho trampas. Fue su expresión, señor, para resultarle grato. Lo dice de veras. Sí, señor. A ti, Zajibs. Y luego, cantaron el himno nacional. No. Sí, señor. En un momento como ese. Sí, señor. Bueno, usted estaba allí y naturalmente ha de saber cómo sucedieron las cosas. Pero jamás, jamás en mi vida, habría pensado que en tales circunstancias, Lucy y esa mujer se pondrían a cantar un dúo. Usted no me ha comprendido, señor. Fue toda la concurrencia la que se puso a cantar. El director se volvió hacia el organista y le dijo algo en voz baja. Y este comenzó a tocar el himno nacional. Así finalizó la ceremonia. He comprendido. De hecho, ya era hora. Sí, señor. La actitud de Mrs. Simmons había se vuelto absolutamente amenazadora. Reflexioné. Cuanto había oído era suficiente para provocar, desde luego, piedad y terror, si no queremos decir alarma y desaliento. Asegurar que me alegraba sería decir una mentira. Por otra parte, todo aquello pertenecía ya al pasado y me parecía lo mejor dejar de preocuparse por ello y pensar, en cambio, en el brillante porvenir. Quiero decir que Goosey había superado indudablemente cualquier marca de idiotez en el Worcestershire y había perdido definitivamente la esperanza de que le nombraran hijo predilecto de Marquez de Stonsbury. Pero no podía se negar que había hecho su petición a Madeleine Bassett y que había sido aceptada por ésta. Expuse mis ideas a Gibbs. Un espectáculo horroroso, dije, y que probablemente pasará a la historia. Más no hemos de olvidar Gibbs que, aunque Goosey esté considerado por los alrededores como el mayor fenómeno del mundo, en otro sentido ha conseguido lo que se proponía. No, señor. No le comprendí. Cuando dice no, señor, quiere decir sí, señor. No, señor. Quiero decir no, señor. No ha conseguido lo que se proponía. No, señor. Pero está prometido. Ya no, señor. Miss Bassett ha roto el compromiso. ¿De veras? Sí, señor. No sé si se han fijado ustedes en la característica de esta historia. Me refiero al hecho de que, más pronto o más tarde, todos los personajes se han visto precisados a ocultarse el rostro entre las manos. He participado en muchos sucesos embrollados, pero nunca me alié ante tantas personas que se ocultanan el rostro entre las manos. Recuérdenlo. Lo ha hecho tío Tom, lo ha hecho Gussi, lo ha hecho Tappi, lo ha hecho probablemente, aunque ya no tengo datos seguros para afirmarlo a Anatol, y creo que lo ha hecho Miss Bassett. Y estoy seguro de que tía Dalia lo habría hecho también, si no hubiese corrido el riesgo de echar a perder su esmerado peinado. Pues bien, en aquel momento lo hice también yo. Las manos se levantaron, la cabeza bajó y yo la oprimí con energía, como todos los días. Y mientras estaba dándome un masaje en la mollera y pensaba en lo que se podía hacer, oyóse un ruido en la puerta, como si estuviesen descargando un saco de carbón. ¿Acaso se trate de Mr. Finknot, el señor?, dijo Gibbs. Pero esta vez su intuición había fallado. No era Gussi, sino Tappi. Entró respirando asmáticamente. Se veía que estaba muy conmovido. Y así, de esta manera, hemos llegado al final del programa de hoy. El 4435 de este martes 9 de marzo de 2021. Espero que haya sido de vuestro agrado. Con esa ilusión lo preparamos cada día, mis amigos, los gnomos, brujas, fantasma, licántropos y yo. Música, palabras, buenos sentimientos sobre todo. Y una ilusión, una gran ilusión. El poder a las 12 en punto de la noche. Y si Dios lo permite, como cada día de lunes a domingo, sacar al aire un nuevo programa que os acompañe en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Que sea vuestra paz y vuestro sosiego. Tendremos la mano y lanzamos ese hilo conductor que sale del corazón. Un hilo de plata, un cordón umbilical que nos una y nos permita intercambiar todas esas buenas sensaciones que guardamos tan dentro, tan dentro nuestro. Será esa hora, la hora bruja, la hora mágica, cuando un nuevo programa de la voz silenciosa salga al aire. Con ganas, con ansia, con poderío. Y con esa pasión que mueve todo lo que yo hago en el ámbito de la rana. Si decidís aceptar la invitación, ya sabéis que tendréis la puerta siempre abierta. Entrad, los pubs están colocados, la música suave y la luz tenue. Y mi deseo, el mismo de siempre, que a pesar de todo y de todos, seáis felices. Buenas noches y hasta mañana. Que descanséis. Buenas noches y hasta mañana.